Soy payaso, que me río de la noche, me pierdo en la delumbra con mi risa y mi canto. Payaso, soy un triste payaso, que me río de la noche, me pierdo en la delumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. ¡Gracias por ver el video!